qué tal mis amigos cómo están ustedes gabriel les saluda de nuevo desde california y que creen hoy es día rlc qué significa rlc pues como sus siglas lo indican red line cloud y aquí está nuestro amigo que va a ser parte de este vídeo muy pronto el red line club hoy es día de destapar una pieza rlc y como ustedes lo ven ahí pues es una caja nadie sabe lo que hay adentro hasta que la logremos destapar incluso en la portada ustedes no saben qué es lo que está adentro hasta que en unos segundos lo podamos ver así que quédate en este vídeo y acompáñanos a lo que se viene dentro de esa cajita y bien como te decía justamente ahorita en febrero 25 del 2020 se acaba de renovar y los que nunca han estado en el red line club pudieron ingresar al grupo al grupo o al club este 25 de febrero que pasó del 2020 fueron las inscripciones o la nueva reapertura de este club exclusivo que últimamente no se ha vuelto tan exclusivo porque pues ahí hay un poquito de muchas cosas que no me gustan en realidad aunque pues ahí estamos metidos y este año logramos volvernos a meter con una cuenta así que vamos a lograr tener varios de los carros de este año 2020 si ustedes se recuerdan justamente hace unos años atrás era difícil pero exageradamente difícil lograr entrar a ese club y pues últimamente han dado un poco más de facilidad para que nosotros logremos entrar yo en lo personal o la cuenta que yo tengo tiene únicamente dos años y el 2020 es nuestro tercer año en este club ahí está mattel hadwells ese era el botón que nos trajeron en el datsun no sé si le logra déjenme ver a ver si le logran ahí hacer un es un acercamiento ese es el botón del datsun que vino en el 2018 este es el del camaro que vino en el 2019 y pues estamos esperando a ver qué es lo que nos trae el 2020 ustedes ya saben que fue el nissan skyland color morado estamos esperando muchas expectativas para ver y destapar esa pieza así que quédense en este canal muy pronto lo tendremos pero hoy es tiempo de destapar esta cajita que adentro trae una pieza rlc y veamos entonces qué es lo que nos tiene bueno entonces a darle duro con todo pues porque así no se me desesperan ahí en casita o donde quiera que estés viendo este vídeo vamos a destapar y ver qué es lo que nos trae por acá adentro de esta caja 123 exactamente miren lo que tenemos por acá mis amigos recuerden sé que este canal está dedicado a destapar piezas muchas de estas piezas son exageradamente raras otras son un poco más comunes pero hoy tenemos esta pieza que justamente les acabo enseñar el pin que es el red line club la membresía del 2018 justamente como iniciamos nuestro nuestro tour en este red line club acá tenemos el mismo modelo que nos vino por primera vez cuando ingresamos al club este es el datsun blue beer 510 para que ustedes lo conozcan y vamos a ver más detalles de esta pieza entonces vamos a proceder a poder destapar esta pieza y es ahí donde nuestro amigo el cuchillo va a ser una parte estelar acá vamos a quitarle nuestra funda al cuchillo y de lo cual les quiero explicar este tipo de tarjetas yo los abro así para no poder dañar el lo demás y poder hacer los cuadros que estaba haciendo justamente ahorita aquí tengo uno que se lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver lo que hago con las tarjetas esta idea pues tal vez no puedo decir que fue mi idea exactamente porque pues he visto otros vídeos de por ahí gente que anda haciendo también algo similar pero con todas las tarjetas esto se me ocurrió ya tiempo atrás y yo los he estado vendiendo yo lo que pongo es las tarjetas hago un tipo de scrapbooking se llamen inglés o como en español le podemos poner no sé un trato de hacer un mosaico o un collage tal vez le podamos llamar donde corto piezas de las tarjetas y voy armando estos cuadros que pues ahí los tienen ustedes y así los vendo y con ese dinerito pues compro más piezas y etcétera y el canal se mantiene este es un poco más grande déjenme ver si lo puedo hacer más para atrás para que ustedes lo logren ver y así lo puedan vamos a ver ahí ahí está tal vez bueno pues este cuadro yo los hago este si se dan cuenta pues tiene varias varias piezas que son de las red line club aquí está el datsun está el forge este pues no está tan caro del car culture esta que era de la datsun de la convención no sé si ustedes se recuerdan cuando lo abrimos y pues dos boulevards ahí pues yo le voy cortando y esos son los cuadros que yo hago con las tarjetas y pues posteriormente los pongo a la venta para poder hacer un poquito más de dinero y comprar más piezas claros para para este canal entonces déjenme voy a poner esto por acá y vamos a regresar con nuestra pieza que sería el datsun 510 que vamos a destapar hoy y poder enseñarles a ustedes vamos a dar despacito ahí para que no podamos dañar que no que no dañemos la la tarjeta vamos a darle despacito despacito ahí estamos bien no pasa nada no se preocupen los que me están viendo por ahí todo está fríamente calculado no estoy haciendo nada a la fuerza así que el cuchillo siempre va a estar ahí disponible solo para la tarjeta o para el blister mis dedos no están nada cerca del cuchillito ahí estamos ahí vamos y ese es el datsun 510 que tanto nosotros hemos estado esperando hacer el vídeo ya tenemos se cayó nuestra pieza que detalle ese de que la pieza no esperó que le hiciéramos el unboxing solita se cayó y ahí está amigos miren nada más y nada menos esta pieza que tenemos hoy por acá nuestro datsun blue beer el 510 que hoy lo tenemos para que ustedes lo logren ver miren que detalles de esta pieza justo en este momento les voy a empezar a poner fotos de esta pieza más detalladas para que ustedes la logren ver este carro como ya les dije es el datsun 510 de la membresía RLC el año en que se inició este casting así como lo están viendo ustedes acá fue en el 2009 en el 2009 fue cuando esta pieza salió por primera vez en un color azul como ahí lo están viendo en sus pantallas se lo agrego aquí para que ustedes tengan idea de cuál fue la primer pieza que salió de este casting que es nuestro datsun del perdón del 2009 sería el año en que salió que ese es el 71 datsun blue beer en su versión 510 así que este es el datsun el color como lo ves aquí en tus en las fotos ahorita es color espectra flame un verde olivo y negro en el techo así como lo estás viendo ahí en la pantalla es espectra flame el color ese color brillosito que es increíble la verdad es única única de piezas como super treasure hand o piezas muy especiales de RLC o red line club los stickers pues les puedes ver esas líneas rojas en la parte de abajo del carrito sus luces detalladas excelentes miren como los piezas que tiene ahí adelante sus faros de adelante también las luces de atrás esas luces de atrás rojo con gris se le ve espectacular atrás también tiene esos puntitos anaranjados justo ahí donde dice red line club ahí tiene exactamente esa palabra puesta tiene también la palabra datsun en la parte de atrás y en la placa dice RLC si ustedes le ven la parte del bumper pintada también de gris y en la parte de enfrente como el grill la parrilla que le digo yo de color negro su motor pintado o cromado como quieran llamarle de ese color también el techo es color negro tiene esas líneas plateadas en toda la orilla de las ventanas y los fenders los fenders es como ese esa parte sobre las llantas que siempre es parte del como del cuerpo del carro pero están pintadas de negro miren todos esos detalles que este carro increíble tiene la base es de metal cromado puro metal déjenme les hago el sonido ahí para que oigan es puro metal metal cromado o pintado con cromado claro y las ventanas pues son polarizadas pero de un color livianito o sea son negras polarizadas pero un livianito se mira como un gris casi todavía se logra ver el interior que el interior en lo original el color se llama tan t-h-a tan pero yo le digo ves que es casi lo mismo no es lo mismo pero es casi el mismo ves solo que en inglés le llaman tan ok ese es el interior las llantas pues si son real riders o sea son llantas de hule lo único que éstas se llaman real riders neo rl que significa eso neo es el estilo de llantas que tienen esos cinco agujeritos en la llanta y rl significa red line entonces tienen la línea roja que significa red line el estilo que es neo y real riders que son llantas de hule o llantas de verdad ok este carrito pues aunque ustedes no lo crean está hecho en china en china fue hecho este mazda y perdón más de esto es bueno es casi casi parecido verdad un dato ya estoy metiendo hay otra marca pero este dato fue hecho en china y fueron hechos únicamente 17 mil 500 de los cuales nosotros tenemos el número 14 mil 406 de 17 mil 500 así que no estamos tan mal tampoco pero ese es el carro que hoy les tengo acá se los dejo para que ustedes lo puedan ver disfrútenlo ya salió ya está libre y pues ahora claro vamos a darle su respectivo amor ya fuera de la del empaque verdad ahí está entonces mis amigos les dejo con este vídeo súper súper nice este carro nítido me encantó mírenle ese motor ahí más detallado ojalá que se lo logren ver ahí nítido nítido y es lo que les digo de los fenders que tiene acá increíble esta pieza y pues ahí está mis amigos este datsun blue beer 510 se despide de ustedes muchas gracias por estar siempre en sintonía del canal y esperamos que nos acompañes en nuestro siguiente vídeo hasta aquí nuestro vídeo un abrazo hasta donde quiera que estés bye bye y